Sí, estaba viendo yo que siempre me he fijado, desde el inicio que bien gorditos los mantiene, ¿verdad? Hoy están gorditos, hoy están bonitos, es por las ayudas. Y fíjense que a veces es la lástima, que cuando poco hay, poco se come. Cuando ya llega a haber más, uno ya empieza a darle más poquito, entonces allí se acostumbra el cuerpo a... Por eso a veces cuando ya uno le empieza a dar más, a la edad de ellos, ellos quieren más y más. Entonces su cuerpo ahorita ya está bien acostumbrado a... Más que se comportan ellos, no de comer y comer. Sí, pero primero yo... Son puchitos. Que estoy en cuenta, cuando hay que comer, comen, mano. A padrines, personas, para que todavía les sigamos trayendo despensas. A ustedes les gusta comer comida. Les vamos a regalar unos 10 dólares para el pan, ¿oíste, Sonny? Te voy a dejar 10 dólares. ¿Quiere? Para que compren pan. Que siempre venga viniendo comida, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, dice. Ah, es que él por la pelota. Mi hermano les compró la pelota. Sí, dice que le dije que le iba a regalar una. Ajá. Que peor. Pueba el gran sofá por allí. Y está bonita, ¿va? Sí. Y los 10 dólares se los voy a dejar a Sonny para el pancito, ¿oíste? Para que compren pan. Le regalaron pelota. ¿Quién le regaló una pelota? Para mientras vengo, primero Dios, la otra semana voy a volver, ¿oíste? ¿Quién le regaló una pelota? Primero Dios, la otra semana voy a venir con regalitos, ¿me viste? La fe, no hay que perderla. Ah, la hermano de esa. Mala. El hermano de ella. El hermano de ella. Cuesta, ¿verdad, don Víctor? Sí, hombre. Con esos tres chicos. Cuesta con estos monitos, man. Ahí vamos. Sí. Empujados como el perrito viejo. Está bien. Pero no perdamos las esperanzas, porque lo de las tierras tengo esperanza de que alguien le va a ayudar para que siembre. Porque ya viene el tiempo. Pues sí, el dinerito hay que tenerlo. Creo que cobraron el pisto ya. Pero dígale a él que se las aparte. Dígale. Primero Dios, yo tengo fe que sí. Y no me las aparte y no me quieren echar la mano. Para tu pancito, para que coman pan. Y no me quieren echar la mano. Le digo que yo las aparte y me caer mentiroso. Pues sí. No, pero hay que tener feo, hombre. No, hay que feo, tengo. Mire, con esos 90 dólares que personas ayudaran para esas tierras, ¿cuánto no les bendiciera a ustedes? Si cuántos meses no pasaran con maíz y frijoles. Y todo lo que se ayudaran. Y hasta si se le diera bonita cosecha, hasta pudiera vender una parte. Sí. Y la otra la guarda. No, yo no vendiera. Y de allí, ¿sabe lo que hiciera usted? No, digamos que de una parte vendiera. O sea, si usted pudiera ahorrar para el próximo año, ya tuviera para otra vez la tierra volver a alquilar. Es que supuestamente la mayoría de gente en el primer año sí hacen. Ajá. Venden para volver a comprar la tierra. Vaya, eso, eso, como le explico yo, por eso, no, hombre. Eso es lo que hacen. Va a ver que sí se va a hacer. Yo ya le dije que voy a pedir un pica que me da un viaje. Supuestamente en el primer año es que cuesta. El primer año es que cuesta, como es de comprar las tierras y todo eso. Porque ya está sacando usted su producto, ya allí vende, quiere unos dos saquitos, según como está el precio, o un saco de frijoles. Ajá. Y ahí allí, deja el pito, ya compra otra vez la tierra y así ya va. Ajá. Sí se va a poder, va a ver. Es el primer año es que como uno no tiene, pero primero Dios, con la ayuda se va a poder. Hasta yo ya siento que estoy comiendo un sopón de frijoles nuevos de los que usted ha sembrado, ya va a ver. Y me gusta sembrar de ese vaina blanca. Ajá. Es rojito el frijol, bien rojito y grande. Ajá. Y de la sopa, queda pero bien rica. De ese sembraba yo allá arriba, con los sillas. Primero Dios, también va a ver. La fe es lo último que se pierde. No, pues sí, sí. Primero Dios, que Dios va a oír la suplica. La suplica. La suplica, le dijo. Sí. Sí, eso así es. Y por aquí no hay lugares que hagan pupusas estos días. Por este día, hacen hasta allá de aquel lado. Ah, ya bien lejos. Es que aquí quedan bien lejos, ¿verdad? De todos ustedes. Porque allá abajo, sí, ¿verdad? Echan pupusas en la tienda. En la entrada casi. Quizás. Ajá, porque una vez nosotros no habíamos comido. Ahí no hallábamos cómo hacer. Ah, pero eso ya es casi en la salida. Cabal, ahí en la salida casi. Más de una hora caminando quizás. Teníamos siglos de no comprar pupusas a Cora, ¿verdad? Y allí hay a Cora. Por el día de ayer hacían por allá arriba. Ah. Ajá. Ah, sí, pero por este día, a saber, por la playa han de andar todos. No, ayer por eso no hizo esa mujer, hasta el otro sábado va a ser. Ah. Que le pregunté si tenía que me fiar acá, no quiero. Usted no paga. Deja de gustar. Pero gracias a Dios, esa otra muchacha de allí, hace también, hizo ayer. Ah. Ayer le dije que era cinco pesos. Ahí te las comas tres. Y después se los iba a pagar. Cuatro. Vaya, mami. Ahí te las comen a la cuarta. Vaya, Dios. Vaya, qué cierto. ¿Cómo fueron estos hipotes pupusas? Dice que ya cuando ha podido y tiene el papá, un dólar se come ya sola. Dice que le dan cuatro por donde dice. Ah, sí, a corazón también. Sí, la como come cuando digo pupusas. Esta pupusa le come, ¿no? Así el de a la boca. Pues sí, calientitas son ricas. Con salsita, cortidita. La mitad cuando tiene, de veramente, tiene hambre y no han dado galviano. Hombre, después te comen, mami. Ajá. Ahí. No, si por eso están gorditos. La Laura está bien gordita. Sí, ¿a que sí? Sí. Ella está gordita. Y por eso están hasta más alegritos, más dispiertos, porque como están bien alimentados, están con vitaminas. Se sienten ellos bien. Pero es que a nosotros cayendo, cada rato paran las patas. ¿Ustedes no van a la playa? No. No. Ajá. ¿Pero ya han ido? No. ¿Los niños? No. ¿Nunca han ido? Nunca. Ajá. ¿Y quisieras ir a la playa, Sonia? Ni a ese volado que le dicen allí de Tecozón. No conoces la playa, de verdad, Sonia. No, que le dije, yo ni lo conozco. Nunca he ido. Ajá. Y aquí, a veces hay lugares que donde se ven así bien lejos, se pasan ríos. Y hay pozas, como pozas. Y aquí no hay ríos. Por estos lados no hay ríos. No, aquí no hay nada. Pero usted sí conoce la playa. Sí. Me acuerdo que fui en un tiempo, pero en aquel tiempo cuando yo estaba chiquitín, que mi papá andaba en un equipo que fueron. ¿De fútbol? Ajá. Ajá. Pero estaba chiquito ya hoy por hoy. Ay. ¿Sí, ya no se acuerdan? Ya tengo que hacer como unos 20 años ya, quizás que. Bueno. Ay, tío, ya ni me conoce la playa. Un tragado me llaman. ¿Cómo has visto la playa vos? ¿En YouTube la has visto? ¿Cómo has hecho para ver la playa? ¿Cómo decís que no conoces? En unos videos de la vida. Ah, en unos videos. No te pongas el billet. El billetito no te lo pongas en la boca, te va a hacer daño. Ajá. Ah, en videos has visto. Sí. Pero nunca has ido. No, no. ¿Y quisieras ir? Sí. Es bonito, la verdad. A mí me encanta la playa. Ya me imagino, Jeremia, dándose vueltas gatos en la arena o haciendo hoyos ahí. Yo, si aquí, ¿cómo será vueltas gatos? Ya me imagino allá. Bonito fuera a llevarlo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo, a mí me reencanta la playa este. A mí me gusta. Pero porque baño, ¿por qué? Sí, sí, pero me gusta. No creas que voy seguido, va. Pero me gusta la playa. A mí la idea de estar en la playa o de ver la playa me gusta. Se me hace bonito. Ajá. Ajá. Después de ir a la vista. Ajá. Y no, y bañarse también. No, yo de bañarme, ¿no? Bueno, y se puede jugar. A mí me encanta la playa también. Sí, la sonida se emociona con lo que estamos hablando. Y hay peces de colores. Bueno, nosotros hemos ido, ¿verdad? Algunos lugares donde hay peces de colores en el mar. Bien bonito. Bonito, bonito. Ay, quiere dormir conmigo el pollo. Mire, calientito quiere dormir aquí. Pobrecito, ¿verdad? Sí, y es el que anda golpeado. Este no lo tiene todo enfermo, el mundo. ¿Vos viste un pícaro? Sí, pobrecito. No lo golpees a los pollitos, Jeremías. ¿Qué te vas a echar? Jeremías, no lo golpees. Tú vas a ser el varoncito de la casa, mira, Jeremías. Tú tienes que cuidar a tus hermanas, a los animalitos, a todos. Sí, no golpees los pollos. Porque esos pollos después los puedes vender y tener dinero, Jeremías. Que Jeremías es en la luna. No entiende todavía. Ajá. El pollo es rico. ¿Va qué te gusta el pollo? Vaya, allí sí. Ah, pues sí. Sí, comerlo, sí. No le hables de comer. Vaya, lo traen ya. Solo de meter el diente como trajeron aquello, aquello. ¿Ves? De eso sí se me ha dado gusto, sabemos. De todos eran menos. Todavía siento el sabor en la boca. Cuando se acuerda. Sí. Ah, vaya a sacar tortillas. ¿Y cómo las tortillas son? Pues sí. El primer día es la próxima que vengamos, le vamos a traer a que sea uno, para que coman. Sí. Es rico, ahí es un rico el pollo. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Vaya, pues. Ya nos vamos. Bueno. Salud. 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 Salud.